Me rompí en mil pedazos Al descubrirte en otros brazos Y comprendí que no era tarde aún Y escapé Desolada y perturbada Mi vida no valía nada Y cuando estaba por caer Un ángel vino a mi ser Y te miré Inocente y me enamoré De repente y supe que eras Diferente Y aquí me quiero quedar Sentí el sabor De tus labios Y el calor De tu abrazo Descansé Tu regazo Me enamoré Y aquí me quiero quedar A tu lado 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 Nuestras almas se cruzaron Aunque el camino era largo No imaginé sentirme así de bien Nuestros mundos alejados Muchas pruebas han pasado Y cuando estaba por caer Un ángel vino a mi ser Y te miré Y te miré Inocente y me enamoré De repente y supe que eras Diferente Y aquí me quiero quedar Sentí el sabor De tus labios Y el calor De tu abrazo Descansé Tu regazo Me enamoré Y aquí me quiero quedar Y si el destino Hoy insiste en separarnos Una vez más Seremos rescatados Por este amor Que pudo ser Y que siempre será Y te miré Inocente y me enamoré De repente y supe que eras Diferente Y aquí me quiero quedar Sentí el sabor De tus labios Y el calor De tu abrazo Descansé Tu regazo Me enamoré Y aquí me quiero quedar A tu lado 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 me voy a quedar A tu lado 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 Gracias.